El mediocampista colombiano, Mateus Uribe, no jugará la primera jornada de la apertura 2018 con el América ya que apenas reportará el próximo viernes tras el tiempo de descanso que recibió por parte de Club por su participación. En los últimos días el nombre del colombiano ha sonado como refuerzo de algunos clubes de Europa, por lo que el piojo dejó claro que el sudamericano no saldrá del equipo al menos en este torneo. No hay nada oficial por él y los planes son de que no salga Mateus ni nadie, eso es lo que he platicado con Mauricio Culebro y con Santiago Baños, señaló su salida de la cinsta de Coapa. Uribe es un pilar en el esquema del piojo, pues con él comienzan las transiciones ofensivas, además de que es un jugador que tiene gol por lo que una posible baja sería un problema para Herrera, ya que tendría poco tiempo para buscar un sustituto. Más noticias en MSN saga rompe el silencio da su versión sobre polémico video el buen humor se rindió ante Francia y Croacia Galería referí.